Es de mucha importancia de que en este invierno la población en general se dé a la tarea de depositar la basura en su lugar para evitar las inundaciones y algunas enfermedades, dijo Nora Marín, especialista en temas de reciclaje. Siempre en esta temporada de invierno, en diferentes causas hay inundaciones por la problemática de la basura. Y no solamente en el invierno, también en las fechas que son en verano, la gente lo ocupa como vertederos legales, digamos, que no son legales, a ir a tirar sus desechos con el objetivo, con la excusa, mejor dicho, de que no pase el camión de la basura. Significa que tenemos que hacer más campañas de educación ambiental, hacer más rótulos de publicidad en el sentido para que sea con mensajes de educación ambiental del mismo tema. Marín indicó que se debería incluir en los colegios una asignatura en temas de medio ambiente y el reciclaje. Para mí que el tema del medio ambiente debería ser una asignatura que debería de implementar el Ministerio de Educación una materia más como de las que tenemos, español, matemática, que es importante, también el medio ambiente y el reciclaje. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a los muchachos, a los estudiantes, a que ellos vayan practicando el cuido de nuestro planeta, el amor a que tenemos que tenerle y practicar reciclaje porque el reciclaje es una de las alternativas de que podemos salvar el planeta. Mientras tanto, pues estamos, como dicen, atados a mano. Estamos con ahorita, si vos sabés que este fin de semana va a ser de lluvia y hay personas que, como dicen, bueno, voy a aprovechar la lluvia para ir a tirar la basura a los cauces. Y estos cauces es un trabajo que hace grande la alcaldía de limpiar, pero ¿de qué sirve? Si la hora de la lluvia la gente llega a tirar la basura. Noticias 12, Darlene Tellez.